¡Ah! ¿Por qué estás recisando? ¿Por qué estás recisando? ¡Pol악! A clásico Hijo ¿Qué significa? ¡Peligro! 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 ¿Peligro! ¡Pepic... ¡Perdona, bro! ¡Ah! ¡Te perdono! Pero no soy tu pras Turn it to the world Turn it to the world Hey, what are you doing? Turn it to the world Pero no soy tu pras Hey, what are you doing? Inteligente, ¿no? ¿Quieres que me pongas rudo? Yo no soy yo ¡Cruido! 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 ¡Suscríbete! ¡Cruido! ¡Cruido! Una hora después Esto no era parte del trato No 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 ¡Suscríbete! No. No. Una hora después. ¡Corre! ¡No vives atrás! Una hora después Maravilloso Señor, que suerte tienen alguna ¡Aplante! ¡Aplante!